Hola ¿Cómo estás? Tal vez seas una de esas personas que constantemente esté buscando solución a los problemas. Y tal vez te hayas pensado en suicidar más de una vez en tu vida por diferentes circunstancias. Antes de cerrar este vídeo quiero hacerte unas preguntas. La primera es ¿Quieres vivir o morir? Si respondes de manera positiva a esta respuesta quiero que te preguntes ¿Por qué? Te voy a dar un tiempo para que respondas esta pregunta que te estoy haciendo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Creo que ya es suficiente tiempo. Que la vida no es un sistema como tal. La vida tiene muchos caminos como tal. Yo quiero que sepas que esto llamado vida no se puede manipular tan fácil o por lo menos eso se cree. Yo quiero antes de que los cierres mirar cuál es tu tenacidad, yo te quiero decir que la vida hay que vivirla. Quiero que me digas qué has vivido de la vida y quiero que me las contestes. No te preocupes puede ser un pensamientos buenos o malos o pornográficos o lo que tú quieras solo dímelos. Ahora que me hayas respuesto esto, quiero que me digas lo siguiente. ¿Eres una persona que se deja llevar por los demás? ¿Qué tipo de persona eres? Quiero que te describas acaso lo que diga los demás te afecta. ¿Qué pasa si un día te levantas sin ganas de nada en tu vida? ¿Qué es lo que pasa cuando tu depresión llega a los estándares más altos en tu vida? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien a la que tú dices que amas te rechazan? Te dicen no de una manera, despectiva y no quiere que te acerques y ya te denomina como pervertido o acosador. ¿Qué es lo que pasa cuando te van mal en el estudio y supongamos que de un momento a otro pienses que no sirvas para para nada y tras alguien cercano a ti te lo confirme y que realmente te vea en la inmunda. Quiero que sepas que ninguna de esas razones es correcta para tomar el camino del suicidio. Te digo que todo comienza por problemas internos que nosotros como personas hemos tenido durante toda nuestra vida. Desde lo que nos han dicho hasta lo que nosotros hemos pensado. Quiero hacerte una pregunta en qué es lo que piensas, todo el rato. Resulta que yo a pesar de lo que puedas pensar soy una persona indicada para decirte algo acerca de esto. Resulta que fui una persona que sufrió alguna vez en su vida de depresión severa, pero resulta que logré salir rápido de allí, ¿por qué? De pronto porque me lo propuse, y porque alguna vez en la vida logré hacer las cosas. Yo fui una persona con mucha falta de amigos, y sufrí de un rechazo cuando estuve en el colegio. Fui una persona con muchas cosas en el pensamiento durante muchos años. Pensamientos que tú crees que de pronto no son dañinos pero sería bueno que los evaluaras un poco. Ya que son pensamiento que de pronto tú con tus amigos puedes pasarla muy bien y tú recochas de muchas maneras y puede que no pase nada pero es necesario que lo reevalues una y otra vez. Yo te hago una pregunta, una pregunta, ¿sabes por qué cosas como el bullying trastornan? En mi caso hay una cosa y es que yo no he superado mi pasado, cosas que me han dicho, y cosas que he pensado. Aún estoy superando mi pasado y todo lo que eso trae. Yo aún estoy en búsqueda de algo grande en mi vida. Tal vez haya un día en el que te levantes y no encuentres salida a nada. Yo te voy a decir algo y es donde tienes que levantarte y decir hay que hacer algo, ahí puedes dar la clave de tu éxito.